Ratio, cero quintos Hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. Representantes de los partidos políticos que conforman la coalición «Juntos haremos historia» condenaron el asesinato de Carlos Munguía Estrella, exalcalde de Onavas, Sonora, y quien fuera esposo de la candidata a la alcaldía de dicho municipio, Ana Cecilia Navarro Chávez. «Para evitar actos de violencia en los municipios, se reforzará la seguridad y la coordinación con las corporaciones policíacas», declaró la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, tras el asesinato del exalcalde de Onavas, Manuel Carlos Munguía Estrella. Accidente carretero Cuatro personas resultaron lesionadas al chocar el autobús en el que viajaban, sobre la carretera internacional Navajo a los mochis. Para reducir la obesidad entre la comunidad estudiantil, la Asociación Estatal de Padres de Familia, AEPAG, exhorta a los directivos de las escuelas, que a retirar a los vendedores ambulantes que se instalan afuera de los planteles. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navajo a, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales, XPNA DAWMAY, 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!